El periódico El País publicó una entrevista a Terry Gilliam, cineasta y cómico inglés creador de Monty Python, y casualmente éste habla sobre lo que está ocurriendo quizá en Quintana Roo. Gilliam dice, y pareciera que se está refiriendo al momento político nuestro, que se tiene miedo a ser atacado por tener una opinión diferente, y esto se convierte en una situación tribal. Volvimos a tiempos primitivos, y eso a mí en lo personal me molesta mucho, a él lo dice, podemos reírnos de todo. Jaranchak lo hace totalmente y todos los días. El otro día puse algo en Facebook, puse algo gracioso, tierno, la gente empezó una discusión terrible para dirimir si estaba burlándome o ridiculizando a alguien. ¿Qué diferencia hay? Me estoy riendo. Tenemos que ser capaces de reírnos de las cosas. Tengo grandes amigos en la comedia que ahora tienen miedo, dice el creador de Monty Python, tienen miedo a decir demasiado. Esto es horrible, la comedia es tan importante como la política, derriba las cosas autoritarias, permite a la gente reírse de las vacas sagradas, y hace a la gente pensar. Este mundo sigue ofreciendo motivos para la risa. El mundo siempre ha sido un desastre, lo malo, es cuando la gente tiene miedo de hablar. Es un puritanismo, una especie de puritanismo utópico. Si nos libráramos de eso, el mundo sería más simple y más divertido, por supuesto. El mundo siempre ha sido jodido y tienes que asumir responsabilidades por tu propia vida. Debemos desear que la gente vuelva a pensar. Hay demasiada furia ahí fuera, y eso no le gusta a los Monty Python, no le gusta al servidor. Pero usted, que sí piensa, querido televidente, ¿qué piensa?